La fecha y dos corazones Bunda, el postre que más te gusta, ¿cuál es? Mirá, me gusta mucho el tiramisú Me encanta, me parece súper fresco, rico Sí Y después me gusta el flan, me encanta Y me gusta mucho cualquier cosa que tenga frutas Tipo como un crumble ¿El tiramisú lo sabés hacer? Sí ¿Cómo es? Lleva vainillas, las vainillas se mojan en café Y después se hace una crema de yemas de huevo, azúcar Como si hiciese un zamballón Y a eso se le agrega queso crema Lo ideal es el mascarpone ¿Eso le da el gusto al tiramisú? ¿Qué es el tiramisú? El tiramisú es vainilla con café Esta crema, que es como una crema de queso blanco Que ahora se está haciendo acá también Que se llama mascarpone Es una variedad de queso bien cremoso Con mucha crema Con un queso blanco, pero muy, muy cremoso ¿Es el mismo del cheesecake? No No, eso es cream cheese Es queso blanco La diferencia es notable Cuando haces mascarpone Sí Pero de todas maneras Lo he hecho en la época que no se conseguía Y tampoco se conocía tanto Lo he hecho con tipo Cassand Creme, Mendy Cream Vayaquera que tenga el entero Bundita, ¿y hay algún ron o algo con alcohólico Que le da también un sabor, ¿no? Bueno, hay quien le pone un chorrito de marsala Sí, de ron Pero yo en general siempre lo hago Porque hay chicos que ya te empiezan Tiene alcohol, tiene alcohol Y arriba lleva chocolate amargo en polvo ¡Ay, qué rico! O chocolate rallado Claro Y es frío, se sirve frío Y se pone la heladera ¡Qué rico que es! Se pone una capa ¡Qué rico! Una capa de vainilla Es una capa de crema Capa de vainilla Capa de crema A la heladera Y mejor de un día para el otro Ahora Nada es más rico que el helado No No, no A mí el tiramisú me gusta más que el helado A mí el helado me pudrió ¿Hay una edad que pasa eso? Puede ser O sea, hay una edad donde el tiramisú te empieza a gustar más A buen helado, buen tiramisú, agarro tiramisú No llegué, me cansó el helado ¿Te cansó el helado? ¿En serio? Yo si hay un postre y hay helado, me quedo con el postre Sí, coincido Una cosa con frutas o un flan o... Bus No, dame helado Ayer comí un pistacchio insuperable ¿De helado? ¿En dónde? De helado En un hotel, en el restaurante de un hotel ¿Y sabés qué? Dulce de leche Con dulce de leche Sí No, es que hay unas variedades Ah, helados muy buenos Yo me pedí limón Sampu Menta granizada y banana split Está bien Eh, bueno, flojos Dos gustos de ahí son flojos Frescos La película, ¿cómo se llamaba? Aparte la menta granizada La manzana podrida Que llena todo el pote de gusto a menta ¿Y vos qué te pedís? Yo le pido pistachos Si es bueno el pistacho Eh, total Zamballones ¿Gustos qué es? Eh, chocolate con almendras Y frambuesa ¿Vos? Yo me pido zamballón Frutilla a la crema Dos, Ale No, tres No, tres Es un cuarto Ah, es un cuarto Claro Más zamballón Frutilla a la crema Y chocolate Eh, si es chocolate Marroc Mejor Así me vienen los pedacitos De Marroc ¿Vos, Edu? Crema del cielo Chocolate blanco Y frutilla a la crema Mamá Pésimo todo Que por los colores lo pedís Para que te quede celeste Sí, porque me gusta el sabor Me gusta Pero nunca un chocolate No Nunca Para después dormir O sea que si acá tenemos que pedir Para todos Dos kilos No tenemos posibilidad No, no, muy mal Bueno